¡Alexandria! ¡Ole, amor danse entrecaduit! ¡Je cuit d'appétit! Yo estaba caminando por el Bronx. Porque el fondo es este comedy central, stand-up y en el Bronx yo así. ¿Mande? Así. Manuna, ¿quieres hacer stand-up? Y yo así. ¿Mande? Sí, claro, porque hacía mucho frío, vean el abrigo. Oye, ¿cuándo empezaste de stand-upero? De stand-upero empecé, ¿qué será? Yo creo que hace como seis años. Ay. Darme una cachetada, pensé, no seas mentirosa, me iba a decir. Tienes un mes. Sí. Ya voy a tuitear, no sé ni cómo lo tuiteé. Está bien. Hace como seis años empecé a hacer stand-up comedy y fíjense, voy a contar la historia detrás del mito. ¿Qué tal? Este. Yo empecé a hacer teatro, estudié teatro, ¿no? Teatrera. Teatrera, mira. Figurosa. Entonces, estaba yo en la escuela de teatro y un día me corren, ¿no? De la escuela. ¿Se dan cuenta cómo el teatro es mal pagado? Vean, vean, ya. No, pero estoy estudiando y entonces me corren, ¿no? De la escuela porque así el director un día llegó y me dijo, tú no eres actor, no sirves para esto, ¿no? Y no se equivocó. Y no se equivocó. No, voy a contar un actor muy fuerte ahorita, pero me dice, no, no eres actor, no sirves para esto. Yo, me dice, ¿a qué te dedicas? Bueno, trabajaba yo. Así de estos. En una tienda. En esta. En esta de la sirena. Mira. Ahí trabajaba yo para pagar mi carrera de actuación. Ay. Entonces, me corren de la escuela y me dice, ¿a qué te dedicas? Hago ventis. Hago ventis. Hago ventis, alto, este, alto, grande y veinte. Y me dijo, pues dedícate eso a vender cafés, así. Y me corren de la escuela. Ay, ¿quién era el güey? No voy a decir su nombre. Quémala la desgraciada, quémala. A esta señora. Ah. No, 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 es hombre. Ah, vestida. Vestida. ¿Quién es? ¿Quién es? No voy a decir. Ay, ya, por Dios. Ay, ya, por Dios. Te chingó la vida, la carrera. No, uy, no, ¿sabes qué? Que no, no, no. Bueno fuera que yo ahí hubiera dicho agarrar mis cajas de cartón y me hubiera ido, no, así, no sé, a provincia. ¿Así llegó? No, pero yo no miré a provincia, no seas pesada. Es más gente la que llega acá que la que nos vamos a abrir. Y me voy y me acuerdo que yo iba a decir en la salida y había muchos folletos en la entrada de la escuela y había uno que decía teatro cabaret. Yo dije, ay, mira, ¿qué es esto del cabaret? Yo siempre quise hacer cabaret porque veía yo a las reinas chulas, ¿no? Y Regina Orozco. A Regina, claro. Y de hecho iba el cabaret, lo descubrí viendo a Regina Orozco en un show que se llama la muñequita del pastel. Y dijiste, me quiero poner como ella. Y mira, me puse y luego bajé de peso porque pues mira, el SIDA no te avisa, ¿verdad? Entonces, toca madera porque no nos vuelva, que no nos vuelva a dar. Oigan. Qué horror. Y luego quisiste ser Regina Orozco. No, pero yo dije ¿qué es esto? No entendía yo como qué es lo que estaba haciendo. Era Regina Orozco. Y entonces cubro que es el cabaret, me meto a estudiar teatro cabaret y ya a los seis meses estaba yo montando una obra. Tú en segura, a los seis meses dices ya. Pues cabaret, que en el cabaret le llaman el género menor, pero ocupas todas las tablas. Todas las tablas ahí se, todas las artes ahí se ocupan, la improvisación, el realismo, eh, todo, la pieza, todo lo que tú quieras ahí. O sea, y ahí no te dijeron, aquí no sirves. Aquí fue, ahí explote todo lo que yo quise explotar que. ¿Y luego? Pues no terminaste de explotar. Yo te veo reteniendo. Trescientos cincuenta y nueve pesos, eh, al mes. Ay, es que no. Te va a demandar Smartfit. No, porque tengo patrocinio, mamá. Mira la otra. Ay, yo aquí, no, este, sí, pues. La faja de. Imagínate cómo estoy, para la gente que, pues, ¿cómo estaba? Pues, ¿cómo estaba, no? Quiero. Ay, la madre. Me meto a hacer cabaret, y en el cabaret, así hay un personaje que, según yo, era un monólogo teatral muy, muy así, ¿no? Que era un gasolinero, este, evidentemente homosexual, de closet, misógino, homofóbico, ¿no? Como un personaje, ¿no? Como que yo lo desmenosí. Es como habla nuestro operador. Algo así, ¿no? Este, enamorado del entonces candidato a la presidencia, ¿no? Como, pero no lo podía decir, ¿no? Vivía con su mamá, trabajaba en una gasolinería, ¿no? Como muy heterosexual, y al final, se echaba un monólogo así, ¿no? Como de, yo, todo esto, y al final era una vestida, ¿no? Como nuestro operador, igual. Se quitaba el traje, vestido rojo, peluca, y yo modelaba. Como nuestro operador. Y entonces, ahí me dicen, oye, qué padre tu stand-up. Dije, no, es un monólogo. Ya la regué. Ya. Empezando. Y entonces, me dije, ¿qué es el stand-up? Fui como a investigar qué era el stand-up, lo estudio en Foro Shakespeare, con Blanca Salsas y Jorge Zarate. Te encargo. Jorge Zarate, actor del cine mexicano, ¿no? Y Blanca, que es, este, su esposa, ¿no? Voy a estudiar con ellos stand-up, y ya de ahí para el real, mira, ya de allá para acá, hacer stand-up. Me dedico a hacer stand-up, digo, sí, seguía haciendo teatro, teatro cabaret, ¿no? Cine, llegué a hacer cine también, y ya, la carrera nunca me la destrozaron. Oye, ¿y qué es el stand-up? El stand-up comedy, eh, el stand-up es, se sube un güey, y, vamos a contar, este, como anécdotas, vivencias, todo es muy personal, muy a partir de mí, muy de mi punto de vista, ¿no? Mi punto de vista es este, y, ¿no? Puede ser, ¿puedo decir grosería? Sí, claro. Puede ser muy culero, ¿no? Si quieres. Ay, qué grosero. Ay, qué bárbaro, qué grosero. Qué pelada. Sí, puede ser, este, muy culero, ¿no? Si tú quieres, arriba del escenario, ¿no? Siempre es desde tu punto de vista, ¿no? Hay comediantes que se suben a decir, Alexis de Anda, que por cierto va a estar en nuestro próximo show, que es una... Aquí estuvo. Aquí estuvo. Con la llamada. Con la llamada. Bueno, Alexis de Anda. No, estuvo con Laura Zapata. Pero hace, hace un stand-up, va a ser nuestra host en el próximo show. Padre. Eh, pero Alexis se sube a decir, me cagan los pobres, punto, y es un punto de vista, que se mueran, me chocan los niños de la calle, ojalá se mueran todos un día, así. ¿Cómo? ¿Cómo se fue la llamada? No. No, pero, ¿cómo le fue? Por eso se lo quitaron de cartelera. Quiero decir que la llamada, Alexis se llevaba la obra. Sí, claro, pues sí. Claro, sí le fuimos a ver. Además, se desnudaba y toda la cosa. Sí, sí, se llevaba la obra. Sí, es muy buena. Yo creo que para hacer este personaje en la llamada, sí tuvo que pasar por un proceso de stand-up. Ah, claro, totalmente, porque ella pues se dedica a hacer esto, Alexis hace stand-up y es actriz entre esas cosas, pero el stand-up de Alexis a mí me encanta porque sí es muy xenófobo, si es que de güey, me cagan los lisiados, ojalá se mueran todos junto con los pobres, y entonces es como de, ya la gente. Sí, es humor más ácido, más negro. La gente o la ama o la odio. Oye, ¿y cómo lo tolera el público? O sea, yo no podría estar sentado escuchando que se burlan de una gente lisiada. Bueno, déjame decirte una cosa, una vez, en un show de Alexis, precisamente, este, llego a un show en Cinetonala, no, no voy a... Muy bonito lugar. Muy bonito lugar, por cierto, no voy a quemar a Alexis, obviamente, voy a hablar de ese show, no, de ese show en el que estuvimos los dos juntos, porque yo le abrí el show, ¿no?, así de mi telonero, Manuna, ¿no?, y entonces había 20 personas, el lugar que le caben 100, imagínate cómo se veían, ¿no?, así 20 personas ahí, y entonces te salgo yo, todo bien, risi, risi, ¿no?, la gente, muy bien, la verdad, y este, sube Alexis, y dice, que se mueran los pobres, me cagan, no sé qué, los decidos, se para uno y se va, y dice Alexis, ¿por qué te vas?, ¿no?, le dijo, porque no me gusta tu show, y le dijo, pues no te van a regresar tu dinero, quédatelo, le dice, así, una chava, ¿no?, del público, ya, le fue medio Alexis, no así, porque pues había 20 personas, y entonces... Y entonces ya se mete Alexis, de, ay, pues me fue más o menos, pero me preocupa, porque en el público estaba Diego Luna, y yo, estaba Diego Luna en el público, y por qué jamás se me dijo a mí, ¿no?, este, cómo, y entonces salimos ya a fichar, ¿no?, ya sabes, cuando uno ya sale de acá, va el show, y se acerca, estábamos Alexis y yo... Me cagan los que no se bañan, y el otro, se salió, se salió, se salió, de hecho, estábamos platicando Alexis esto de, ay, pues sí, me siento así, porque, ay, pues no sé cómo me fue, todo raro, ay, no sé qué, y en eso dice, ay, viene Diego Luna, y se acerca, y me dice Diego, Manuna, eres un gran comediante, y dije, no va Alexis, y yo decía, ay, pero no es mi show, es el show, y me dice, eres un gran comediante, de verdad, qué risa, la pasé muy bien, de verdad, sigue así, me invitó un mezcal, ¿no?, entonces fue como... De ahí tu alcoholismo. De ahí mi alcoholismo, habría que tomar mezcal con Diego Luna, ya es una cosa que, y Alexis, pues no me la peló a mi mamá, ¿no?, pero, pero mira, vamos a estar bien. Oye, primero, ¿cuál es la diferencia entre un comediante y un estandopero? Fíjate que nos hacemos llamar comediantes los estandoperos, solo que el estandopero sube a contar todo a partir, otra vez, desde su punto de vista, desde, a mí me va así en la feria, por ejemplo, tengo un show, yo que se llama X, somos chavas, somos cuatro gays, y todos subimos a hablar. ¿Tú eres gay? Sí, no, bueno, perdón, mamá, este. Eh, pues, no, espero que no sé. Estás hasta sudando, hija. Puta en iglesia. Ay, pasan una servilleta. Puta en iglesia estoy yo así. Mira, yo soy de los que me hinco, me siento y me paro, me paro, me siento y me hinco, todos los domingos, y también en la iglesia. A ver. Oye, este, sí, pues, este, el comediante, creo que hay actores de comedia, ¿no? Como Consuelo Duval, a mí se me hace una actriz de comedia. Pero ella no es estandopera. No. No. ¿Y Platanito? Platanito es un comediante. Exacto. Que, por ejemplo, te digo, hay cuentachistes, son comediantes, ¿no? Este, los que se suben a contar un chiste, que también es muy respetable el cuentachistes, ¿eh? El cuentachistes se sube y cuenta el mismo chiste de hace cuarenta años, ahí está la guerra de chistes, pero lo cuenta a su manera, a su modo. Un estandopero no, un estandopero tiene su material, yo tengo mi material de lo que yo vivo cuando voy al gimnasio, ¿no? Que yo digo, voy al gimnasio, llevo un mes yendo al gimnasio y nada más me he ido a bañar, ¿por qué? Porque no tengo gas en mi casa, entonces. Pretexto de todos los chistes. Exacto. Oye, y. Porque no tengo vapor en mi casa. Exacto. Y dices, tú, tú, estudiaste esto, stand-up. Sí, digo, este. O bueno, tuviste bases o algo. Las bases. Pero ahora, ya, ya de repente hubo una explosión de estandoperos, que ya está el señor del que barra aquí en la esquina, se hace llamar estandopero. Estandopero. Cuando en su vida, se ha subido a un escenario. O en la fiesta, porque es el que hace reír a la familia, ya se hace llamar estandopero. ¿Tú qué opinas de eso? Fíjate que sí hubo un boom, una explosión de repente, pero por fortuna, tengo la fortuna de que hay comediantes que yo creo que llevarán siete, ocho años. Yo llevo seis. Entonces, soy de los primerititos que empezó a hacer esto. Y si hay una referencia de Manuna. Manuna es de los comediantes que empezó, ¿sabes? Entonces, ahorita ya hay una piedra y salen diez comediantes, porque hay talleres por todos lados, pero el punto es cuando se suben a un escenario, dices, a ver, ahí se les quita. Yo creo que es muy difícil, porque un actor trae un libreto como estructurado y sabes que de aquí tienes que ir acá. O deja de eso, te haces una imagen, como actor te creas un personaje que dices, no soy yo, es el personaje diciendo esto. Pero aquí la gente lo relaciona con Manuna y eso es tu vivencia. Claro, es totalmente. Y así andas por la vida, así como en tu show. Yo, sí, eh, que aparte. Así, o sea, que no. Sí, porque entre más honesto eres arriba del escenario, pues tienes más empatía con la gente, haces más click, tienes más, ¿sabes? O sea. ¿Y te gusta hacer click? A mí me encanta. Muy bien. Porque yo nunca he negado ser una puta, entonces. Se sucede. Se sucede. Y mira, yo traigo rodilleras por lo que se ofrezca siempre, ¿no? Así. Muy bien. No, 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 pero mira, entre más, más honesto eres arriba del escenario, lo eres abajo y la gente te. La gente, bueno, como todos hemos ido al marra. Ah, yo no he ido. ¿Al marra? ¿Al marra? ¿Al marra? ¿Qué es marra? ¿Qué es marra? Bueno, el marrakech. ¿Qué es marrakech? Y decían, ah, el marrakech. ¿Sabes que la gente? Está haciendo humo. Cuando, cuando me ven el marra de repente es como de, tú eres, tú sales en la tele. Y es como de, sí, pero me morracho igual que tú y ahorita seguro voy a salir a vomitar la calle. Se ponte la que tú y no. Entonces te ven que eres una, al final es una persona igual que ellos, ¿no? Mi chamba es subir a hacer reír a la gente. Yo te conocí en Telehit, cuando estábamos en el programa. Yo dije, es el hijo de, del titular. Del titular. Pero yo decía que. O sea, me estás quitando mi crédito. No, este. Pero, ¿qué hice en ese programa? ¿Fui a hacer estando? Sí. Ah, sí, la primera vez que fui, claro, fui a hacer estando. No, es que he hecho de todo, estuvo en la chica bolera también. Ah, no, pero en la chica bolera es otro pedo. Ay, no, es que ahí me encanta ese papel. Bueno, que, fíjate que la chica bolera, Lalo Soto, mi productor, un beso donde quiera que esté. Un beso en medio. Lalo Soto. A Lalo Soto. Me invitó a la bolera por que me vi en un show de estando. Entonces, me vi y me dijo, güey, te quiero invitar a mi web novela. Esto lo voy a decir, nunca lo he dicho. Me dice, tenemos una web novela que se llama La Bastarde. Y yo, claro, sí, 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 claro. Me dice, entonces, estamos haciendo otra que se llama La Bolera. Me gustaría invitarte. Dije, sí, claro. Me dijo, entonces, pues, te mandamos el guión en el fin de semana. Y yo, sí, perfecto. Le dije, mándamelo. Le pasé mi mail. Llegué a mi casa a ver qué era La Bastarde. No sabía yo qué era. Entonces, güey, antes le dije que sí, porque a un productor le dice, sí, claro. Sí, 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 él lo sé hacer. Sí, de todos. Juan Osorio le dijo, quiero ser la protagonista. Sí, claro, no sabía quién era Juan Osorio. Así es. Y así entraste, pero lograste hacer un personaje muy bonito del cual el público se enamoró. Sí, 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 la Marilolis. A mí me gustaba muchísimo más solamente ver tu participación. Inclusive que todo el texto, toda la novela. A mí me gustaba. Es que esas escrituras eran bien pesadas luego. Me fascinaba. Fascinerosas estas. ¿Qué podemos ver en un show de stand-up? O sea, para que la gente lo pueda disfrutar. En mi show de stand-up comedy o en un show en general, por ejemplo, hoy, todos los lunes, también hay un micrófono abierto, un open mic, ¿no? Que hay diferentes en la ciudad, lunes, martes, miércoles, jueves, ¿no? En diferentes bares. En general, todo es Roma Condesa, ¿no? Ok. Pero un micrófono abierto es que se sube la banda o los comediantes, yo me subo todos, ¿no? Hacer cinco minutos de comedia. Yo lo utilizo y los comediantes de más trayectoria para probar chistes nuevos, ¿no? Los nuevos se suben como para que la gente los conozca y todo esto, ¿no? Y entonces, en el stand-up vas a encontrar opinión de todo, ¿no? Desde cosas como el teletón, Charlie Sheen con VIH, este, todo lo que va sucediendo, el temblor. Lo ensayas antes. O sea, fíjate que hay una estructura. ¿Te sirve para eso? Eh, sí. Ensayar y probar. El micrófono abierto sirve para eso, ¿no? Como para subir, ver cómo cae con la gente, ver que si pega, ver que no, lo vas y lo pruebas en otro público a ver qué tal y de ahí vas puliendo tus chistes, los vas metiendo a tu rutina. Esta rutina la escribes, te la aprendes. Entonces, al final son cosas tuyas, es tu opinión, tu punto de vista. O sea, no es un libreto como un actor, ¿no? Que se tiene que aprender tal cual lo que va a decir. Esto es un... Si yo te dijera ahorita que me hicieras un stand-up de un minuto del temblor. Ok, te diría, no seas pesada, no soy polo polo, nada, si nada, no lo crees. O sea, no es como ese... No es como, porque no es improvisación. La magia del stand-up es eso, que parece que tú dices, güey, es que todo lo está pensando en ese instante, esa es la magia del stand-up. Pero fíjate que sí tengo un beat del temblor, ¿por qué? Porque a mí los temblores es una cosa que me da muchísimo miedo, de verdad. ¿En serio? Sí, no, yo en un temblor soy el que grita, corre, empuja, altera el orden, así, no tengo indicaciones de ni su puta madre, de verdad, porque me da muchísimo miedo morirme en un temblor, ¿no? Entonces, tengo un beat acerca de que... Te vas a morir quemada, no te preocupes. Tú vas a morir quemada, Manonán, ni te preocupes. Y entonces, cuento esto, ¿no? Que en un temblor yo hago eso, ¿no? Corro, grito, empujo, ¿no? Y entonces, voy corriendo por todas las escaleras, así, y lo único que se me ocurre para sobrevivir es hacerme pasar por embarazada, ¿no? Para que me dejen pasar. Para que me dejen pasar. Así como, ¡ay, con permiso! Una vez empujé a una embarazada, de verdad, en Parque Delta, así, de que empezó a temblar y dije, ¡con permiso! Y así, corrí como loca, dije, no, yo no quiero que se caiga esto. Y yo cuento en mi chiste, no, que si yo veo que se cae algo, digo, a la madre, ya valió esto. Porque en Titanic se cayó algo y se valió algo, entonces, yo me asustó muchísimo. Y sí, de verdad, yo vi que en las tiendas empezó a caer todo y dije, se va a caer el mundo ya. Entonces, me asusté. ¿Me desalteró? ¿Y luego, ¿para qué Delta? Pues, si ese se cayó, ¿para qué Delta? Si no. Ahora, ¿para qué Delta? Y me hago pasar por embarazada y ya que llego hacia abajo, tus vecinas te dicen así como de, ¿no estás embarazada? Y dices, sí, sí, estoy embarazada, tócame la panza, ¿no? Ya, embarazo psicológico, ¿no? Y ese es mi beat del temblor, porque sí me dan mucho miedo los temblores. O sea, hace rato estaba yo comiendo con una amiga en mi casa, su casa, ¿no? Este. Las llaves. Y de repente, pues, estábamos oyendo música y dije, esa es la alarma sísmica, ¡corre! Ya, así. Y la otra. Yo me echaba a correr y dije, ¡correle, ma! Yo me salí, está yo con mis llaves y mi monedero del otro lado, ¿no? Con el IFE. Con la lucha. Exacto, pero con el IFE, por si quedas enterrada, te pueden encontrar, ¿no? Entonces, estaba yo así. Piché, tengo peorcito. Y dije, mira, duró más el concierto de Luis Miguel. Ah, qué sí. Quince minutos que el temblor. Oiga, ay, no sean pesadas, para este temblor me hicieron correr. Y me asustó. Yo oigo la alarma sísmica y ya me mareo, ya siento que está temblor. Ah, sí, que está bien. De feo, eso es aquí. Oye, Manuel, ¿para verte? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? El sábado, ¿no? ¿Por qué tan caro? Ay, ¿por qué? Fíjate que es el show más barato de Cine Tonalá, quiero puntualizar también eso. Veinte pesos, nada más. Veinte, no, cuarenta, el más barato después del de nosotros es el de doscientos veinte. Voy a estar el viernes. No, pendeja. No, 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 borren eso. Edítalo. Sábado veintiocho de noviembre. Es tener autoestima. ¿Qué es lo que será? Sábado veintiocho de noviembre en Cine Tonalá con el show X Somos Chavas. Que estoy con Raúlito, Raúlito Gémeneses, Pablo López Morán. Pablo Gémeneses. Y este... Ya me lo tiré, ya me lo tiré. Emiliano Gama. Emiliano Gama. Que son tres chicos que van comenzando en el stand-up. Pero es como la mamá. Exacto. Como tel... Son estos tres teloneros. Que te digo, los tres hablamos de comedia gay. No todos hablamos de lo mismo, porque luego los gays piensan que vamos a hablar de ellos. Y no, o sea, Emiliano habla de lo que es tener treinta años y ir al gimnasio y, ¿no? Su trabajo godín. Ahora que tenga treinta años. ¿Y qué tiene? ¿Por qué lo asocian con lo gay? No, ah, porque, o sea, empieza... Porque por lo regular los gays también pasan por la edad de los treinta. Y ya estás en la tercera edad. Tener treinta años en la edad gay es estar en la tercera edad, pero... No sé, todavía. No, no, tú no, tú no. Tengo veintiocho. Con razón me dan achaques como Luzon Méndez, tú. Ok, estás el sábado. El sábado veintiocho. ¿Sin etonalá? ¿Sin etonalá? ¿A qué hora? A las nueve y media de la noche. Seis y media. Ciento ochenta pesitos. ¿Qué barato? No queda cuarenta pesos. ¿Te incluye algo? Un gran show de cuatro comediantes, de verdad. Si no me incluye sorpresa. ¿Puedes chupar a gusto, ¿no? Sí, claro. Ah, claro. Parece que está bien cómodo ese lugar. Se puede. También. Se puede chupar y beber. Te digo, este Emiliano. ¿Cuántos boletos tenemos? Eh, en cabina, decía. Sí, Charo. Pues, ¿qué será? Tres, este, dos por uno. ¿Cómo tres, dos por uno, Manolo? ¿Cuántos quieres tú? Dime a ver. No seas pinche codo. A ver, gusta, háblale. Te va a temblar. Así, bueno. Si yo te voy a decir tiembla, culera. Es que ¿sabes qué pasa? Que en sí no me dan cortesías, pero mira, yo aquí se lo voy a invitar. Ah. Les voy a dar. No, las que tú. Ya ni a Dame cuando. Yo cuatro. Las que creas. Llenamos la llamada. Dimos 150 boletos para la llamada, ¿sabes? Formas de amor aparte. Eh, cuatro, mira, ya les subió. Cuatro, dos por uno. Ya saben, el hashtag, pueden poner Manuna. Manuna. Manuna, este, ajá, o a mi Twitter, arroba, manunísima. Eh, escriban a mi Twitter, arroba, manunísima, y etiqueten VIP, Rubeli, este, Sorreto de Siren. Y Memo López Mar. Y Memo López Mar. Así es. Marimar, qué pesada. Marimar. Este, así de quiero ir al show de Manuna. No, nada más que siempre le ponemos hashtag Manuna, ¿no? O show Manuna. Hashtag Manuna. O, ¿sabes qué? El hashtag X con X somos chavas, que es como. Ok. Quiero ir al show de hashtag X somos chavas. Y X. Ok. Así. X. X es ahí. X somos chavas. Y nada más es lo que tienes en puerta. Ahorita tengo ese del veintiocho, ¿no? O todos los lunes. Y les digo que va a estar Alexis de Anda, de host, para que vayan a verla hosteando. Entonces, qué gozada tener a Alexis, por cierto. Una gozadera. Una gozadera. Oye, ¿qué crees? Ah, sí, dime. Todos los lunes tengo el open mic, el micrófono abierto de, en la pulquería de Insurgentes. Ok. Sí, es un lugarcito bastante, pero se pone bueno, ¿eh? Sí, claro. De nueve, a las, quien es comediante a las nueve de la noche puede llegar, se anota. Ah, ese no vayan porque los lunes nos ven a nosotros, entonces. Y a las diez comienza el show, pero mira, lo pueden, ahí hay internet, entonces lo pueden estar viendo. El show empieza a diez, diez y cuarto. Ok. Entonces, ahí. Oye, Manu, nada, tenemos un regalo. Dime. De parte de, de todos VIP. De verdad. Reconocemos tu, tu trabajo. Tienes el honor, no me decías, de lavar este coche. No, pero sí, reconocemos tu trabajo, tu calidad como estandopero y como actor. Ay, muchas gracias, de verdad. Como personaje, aparte de la comunidad. Eres un gran personaje de la comunidad. Exactamente. Queridísimo y, y por nosotros también. Y queremos agradecerte el que hayas estado. No llores, no llores. Acompañándonos en VIP y tenemos tu taza. Guau, no puedo creerlo, vean, Comedy Central, ustedes no me hicieron esto, eh, me lo hicieron en VIP, lo voy a subir de verdad ahorita, estoy muy emocionado, aparte, me encanta esta foto. Queríamos hacerlo más grande, pero la taza del baño no podíamos poner eso. Quiere ser una olla. Oigan, muchas gracias, de verdad, estoy muy conmovido y emocionado, de verdad, de estar aquí. También lloramos los estandoperos. Fíjate que, que, ay, puedo contar algo muy rápido. Tú suéltalo. Por ejemplo, la gente dice, ¿el estandopero llora o no? Yo creo que más bien la emoción la sacas a través de un chiste, que a mí siempre me preguntan, dinos, ¿qué fue alguna cosa que te duele mucho? Porque el estandopero se va a contar las cosas que más le duelen, que le molestan, que le enojan. ¿Cómo cuentas cuando te duele una almorrana? Exacto, así, ya. Oigan, no les pasa que tienen almorranas y no pueden coger, punto, ya, así, ya la gente se ríe. No sé qué es eso. Pero, pero, pero a mí me pasó, tuve una relación muy fuerte y muy dolorosa, como de un mes, aparte, me refiero a dolorosa porque fue muy cercana y muy así, entonces un día me cortaron por Whatsapp, me cortaron por Whatsapp, señores, señores, bravo, bravo, y entonces me dijo como una cosa como, no te quiero ver, no quiero tener pedos contigo, dije, güey, pues, ¿yo qué te hice? Ayuntamente, tu ano, ano, tu ano, así, entonces este güey me, me corta, y quiero decir que la pasé llorando como dos meses. Por eso querías tres minutos más. No, no, no. Tanta bajeza. Tres meses llorando, que yo me despertaba conmigo. Por una relación de un mes y medio. Y entonces yo dije, hasta aquí. Hasta aquí. Y dije, ¿qué voy a hacer con esto? Un chiste. Entonces me subí al escenario, conté una anécdota como de, oigan, me cortó por Whatsapp. Mi ex la tenía así. Mi ex la tenía así. No, ok, aparte yo les dije, y yo le dije, güey, no, por favor, no me cortes, ¿no? Vete tú, pero déjamela adentro, ¿no? Sí, yo soy de las que están arrastradas, ¿no? Y les ruega, ¿no? Por favor, no me dejes. Y entonces cuando cae ese chiste y la gente se ríe, dices, claro, ya a través de un chiste lo sacas por aquí, y cuando él lo escuchó me dijo, ¿por qué me subiste a decir que somos novios? Le dije, ah, tú y yo nunca fuimos novios, ¿eh? Y suélteme, ¿no? Así de, porque alguna vez hace drama, suéltame, me estás lastimando, ¿no? Suéltame, me estás lastimando. Esa frase, ¿cómo la hemos escuchado tan? Y entonces... Es fan de novelas. Ah, yo soy mi fan de las novelas. Y entonces... Todas las presentaciones lo ves. Sin hacer nada, pero ahí lo ves. Canapera, 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 aparte. Esta parte la confunden con Victoria Rufo. La mujer de la lágrima fácil, ¿eh? Y tú eres la de fácil lágrima. Viene una frase de Chaplin que dice, la risa más fuerte viene del dolor más profundo. Cerraba con una lágrima de Victoria Rufo. Incluso, así. Sí, entonces... En Divina. Ah, de ahí la cara. Exacto. Que es cuando los payasos suben a contar que dicen, ¿puedo estar muerta por dentro? Mira, pero haciendo reír a la gente. Entonces, es eso él. A través de eso se maneja la tristeza de un stand-up, pero. Qué bonito. Pues ya saben, este próximo sábado 28 en Cinetónalá, a partir de las nueve y media de la noche. Yo recomiendo que hagan por sus boletos antes. Ya, porque se han acabado, sold out, hemos tenido todas las funciones, entonces, vayan, por favor. No lo dudo, no lo dudo, querido Manuna. Ahí estaremos este próximo sábado. Y avísenos. ¿A qué hora? De las nueve y media de la noche. Y ya saben, si quieren ir, tenemos cuatro pases del 2x1. Pongan hashtag X. Somos chavas. Somos chavas. Porque pues hacemos cosas de chavas, ¿verdad? Vámonos a un corte con ustedes y regresamos aquí a VIPink. Te amamos, Manuna. Muchas gracias por esto. Ay, sí, sí, ¿a cuadro todavía? Sí, 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 claro. ¿Lo ven? Vamos a un corte y regresamos. Yo vengo después de él con él. Aleksandrie, Aleksandrie, où l'amour danse avec la nuit, j'ai plus d'appétit.